Entonces, ¿cuál es la explicación del tercer nivel? El nivel más alto de alegría por los sufrimientos. Eso vamos a ver ahora. Entonces dice, estás ahí en Iglit, dice Ki, en tercera palabra. Kigam Zule Tova. ¿Por qué decimos que la persona tiene que estar alegre cuando tiene preocupaciones y sufrimientos de cosas materiales? Si tú no tienes que estar alegre, ¿por qué tienes que estar alegre? Kigam Zule Tova, porque también es para bien. ¿Qué significa? Esto que te está pasando en este momento, que parece malo y parece difícil, en realidad es algo bueno. En realidad es algo bueno. ¿Cuál es la diferencia entre algo bueno y algo que parece malo, si los dos son buenos? ¿Y que alguna diferencia tiene que haber? O sea, decís, todo es bueno. Es cierto, todo es bueno. Está bien, perfecto. Pero tiene que haber alguna diferencia en cuando yo también veo que es bueno. Y cuando yo no me doy cuenta que es bueno. O sea, cuando parece malo. ¿Y cuál es la diferencia? Dice, hay una diferencia. No hay una diferencia en cuando vos no lo sentís bueno, cuando vos te parece malo. Una diferencia en lo que Hashem te está dando. Que significa en realidad algo mucho más bueno que lo bueno en general. ¿Qué significa? Dice así. Esto también es bueno, pero no se ve a los ojos de la persona. Los ojos nuestros ven lo que pueden ver. Pero hay mucho más para ver. Hay mucho más en el mundo. Lo que uno ve en el mismo momento que uno mismo ve todo, no es lo que realmente es. Las cosas son otra cosa. Nosotros vemos lo que se nos permite ver. Entonces nosotros lo que nosotros vemos es algo malo. Pero en realidad es algo bueno. ¿Y por qué lo vemos como algo malo? Entonces dice, Porque esto que te está pasando ahora viene de Alba de Itcasia. Alba de Itcasia significa el mundo oculto. El mundo oculto dice que acá hay mundos revelados y mundos ocultos. Mundos revelados significa los mundos de Asiá, el mundo de Ittirá. Donde las cosas se sienten a sí mismas. Ya las cosas están reveladas. Yo existo. El mundo de Briá, el mundo de Atzilut. Ahí es pura divinidad, pura luz. Solo Allem existe. Por tanto son mundos ocultos. El mundo está oculto. No se siente a sí mismo. Se siente la luz de Allem. Las cosas no se sienten a sí mismas. Cuando vos te pasan cosas que vos sentís, vos te sentís a vos mismo. Vos estás revelado, vos sentís algo bueno que te está pasando. Es porque está viniendo a vos, Allem, está iluminando a vos. En realidad él está oculto. Para que vos te sientas a vos mismo. Pero cuando te pasa algo. Donde no te sentís a vos mismo. Donde te cuesta. Donde te anula a vos mismo. Donde vos no existís. Donde vos te achicás. Ahí está más Allem. Así como en los mundos inferiores. Los mundos más bajos son los revelados. Ahí está Allem se ve menos. Allem se revela menos. Por eso se sienten a sí mismos. En los mundos superiores Allem se revela mucho más. Entonces las cosas no se sienten a sí mismas. Cuando te está pasando algo que es malo. Te está pasando algo que es mucho más bueno en realidad. Es bueno. Y es más bueno porque Allem está más ahí que en las cosas buenas. En las cosas buenas Allem baja a vos. Pero se oculta un poco de vos. Por eso sentís tu existencia. En las cosas que son difíciles. Allem está dándote a vos algo bueno. Y él está bajando totalmente hacia vos. A tal punto que vos perdés tu existencia. Si fijas Allem está más ahí con vos en realidad. Allem está mucho más revelado ahí. Como está escrito ahora. Y Ojeb Beseter Elion. Allem que es Elion que es el superior. Y Ojeb Beseter. Él se sienta en la ocultación específicamente. Las cosas oscuridad. En la oscuridad, en lo oculto. Ahí está Allem. O está traído que Allem está específicamente con los pobres. Con los que están aplastados adentro suyo. Y también cada persona ahí tiene corazón roto. Bueno la persona tiene corazón roto. Entonces Allem puede posar ahí. Cuando la persona tiene el corazón agrandado y tiene su ego grande y orgulloso y no da lugar a los otros, no da lugar a Ayem, entonces Ayem no puede posar. Cuando la persona tiene el corazón roto, cuando la persona es humilde, entonces Ayem puede posar ahí, pero lo mismo acá. Cuando te pasa algo malo, te está viniendo algo bueno de un nivel mucho más alto, de un nivel donde vos no te sentís a vos mismo. Y Ayem está mucho más revelado ahí, viene de Alma de Itcacia se llama, de los mundos ocultos, Altsilut y Briá, que son la Yud y la Hei, en el nombre de Ayem. Y los mundos revelados son la Bab y la Hei, en el nombre de Ayem. Entonces cuando pasan cosas buenas, vienen de la Bab y la Hei, de Alma de Itcacia, del mundo revelado. Cuando pasan cosas malas, viene Alma de Itcacia, de los mundos ocultos, de la Yud y la Hei. Y en esos mundos está mucho más Ayem. En esos mundos Ayem se revela mucho más. Si nos explicamos en otra vez, que a aquel que estudia Torah, normal, tiene 100 veces menos que a aquel que estudia Torah y le cuesta. El que estudia Torah y le cuesta, ¿por qué? Porque el que estudia Torah y le cuesta ahí está mucho más Ayem. La persona se siente a sí mismo, Ayem no está tanto. La persona se anula a sí mismo Ayem, Ayem está muchísimas veces más. Por lo tanto es mucha más bendición en este mundo, en el mundo por venir. Eso es lo que está pasando ahora. Y ahora, aunque no la pueden sacar, se dice que ya es. El mundo revelado es la Bab y la Hei, en el nombre de Ayem. El mundo oculto son la Yud y la Kei, de Ayem. Me dice Uyikatu, esto creo que está escrito. Ayere a Gebe, ayerte a Asrenu yud kei. Escrito, dichosa la persona que la haga Ayem sufrir. No está dicho esto. Lo está traído sobre en Yavuot. En Yavuot se lee la Miggiradruth. Se lee Miggiradruth. ¿Por qué se lee Miggiradruth en Yavuot? Y contra la que ahora es muy bien No, lo que necesitas de las canturas Ponerle alguna que hará ayer el hotel que asociaste con Isu y posaste alguno frente y lo comenzaste a calentar No me acuerdo, hay muchas expresiones Una por Ruth, una por Gabya Melech Ruth es porque Ruth es un voto a la Torana para entrar Gabya Robit porque falleció en Chabot Y dime que la truque tiene que ver Y la truque tiene que ver Porque David Melech viene de Ruth Esa es una explicación Una explicación es que David viene de Ruth La explicación está traída Yohan Arug que los voluntaristas La historia de Ruth es una historia de sufrimiento Una historia de esfuerzo y sufrimiento Y Matán Torá se entregó a la Torá Y Yawut se entregó a la Torá Y la Torá no puede ser adquirida sino a través de sufrimiento La persona que quiere que salga todo fácil y todo salga bien y el camino caminando tranquilo y Hakuna Matata en los caminos de la Torá nunca va a adquirir la Torá La Torá nunca se va a ser parte de él Pero la persona que él se esfuerza se mata y sufre por la Torá La Torá le queda La persona que no sufrió por la Torá la Torá en dos segundos puede irse Entonces lo mismo pasa en el Pazuk este que de donde sacan esto de un Pazuk El Pazuk dice Dichosa la persona que Allem lo hace sufrir que la Torá absorbió y de su Torá No dice el nombre de Allem entero No dice Elohim No dice Bakot No dice Shakai No dice ninguno de los nombres otros de Allem Dice Yud Kei Lo hace sufrir porque estamos explicando ahora el sufrimiento las cosas difíciles de este mundo es porque vienen del nombre de Allem Yud Kei de las Yud y las Eid de nombre de Allem la parte más interior del nombre de Allem o sea los sufrimientos de este mundo vienen de mucho más profundo del amor de Allem que las cosas reveladamente buenas las cosas reveladamente buenas lo demuestran cuanto Allem nos ama las cosas difíciles son un amor mucho más profundo de Allem donde Allem está mucho más con nosotros y mostrándoles una conexión mucho más grande en realidad Allem está más con nosotros cuando las cosas son difíciles que cuando son fáciles y uno tiene que pensar en esto cuando uno se pueda pensar la verdadera tristeza la verdadera tristeza es estar lejos de Allem entonces cuando uno se pueda dar cuenta de la verdadera tristeza la verdadera alegría se convierte en estar cerca de Allem y cuando las cosas son difíciles Allem está cerca mucho más mío entonces uno tiene que dar mucho más alegría Yo le fui a algo roto Un rock Un rock Belajen Ambrurazal Por eso dijeron nuestros sabios que Asmehimbe y Surim que aquellos que están alegres cuando tienen sufrimiento porque hace falta también cuando uno decide sufrimiento recibirlo con alegría y para que uno endulce las severidades y los juicios no alcanzan con recibir el sufrimiento y quejarse hay que recibir el sufrimiento y recibirlo con alegría y feliz y agradecer como decía un Hasid alguien que estaba si le pasaban cosas malas le decía Allem te está dando con el latigo vos agarrás y me sale el latigo y vas a ver cómo Allem te va a dar un caramelo si vos seguís quejándote de que pasa todo difícil entonces nunca vas a aprovechar el amor que Allem te está dando de cerca cuando ves empiezas a agradecerlo eso encontrarte lo bueno y disfrutarlo y tratar de encontrar a Allem en eso encontrar a Allem en eso hacer mejor de Fira hacer estudiar más que eso te forzalezca tu conexión con Allem que ese es el propósito verdadero de eso eso es eso deja de estar deja de estar el sufrimiento si es así el sufrimiento está mucho más cerca de la persona la ajena me lo vas a dar podes elegir una de las personas está escrito en un libro en un libro de Yomere Munim dice la persona cuando tiene sufrimiento tiene siempre que decir Reo Niva Malib Sare Holha Totai mirame por esa me sufrimie y me esfuerzo y sacame todos los pecados gente infinita es decir que cada uno tiene sufrimientos tienen que decirle ayer y pedirle que gracias a estos sufrimientos me saques otro sufrimiento gracias por esto que me está pasando yo sé que esto es bueno siempre agradecer pero hacerle saber a Allem que uno decide los sufrimientos sabiendo que Allem es un verdadero rey y él no hace nada que no es justo que agradecerle cuando uno si uno no agradece y no acepta y se queja entonces los sufrimientos no hacen nada seguro que ayudan pero no funciona como tiene que funcionar no se gana nada el Betim se fijan no solamente si uno recibe sufrimientos sino también como uno recibe sufrimientos como dice el capítulo 41 del Tania que Allem está mirando a la persona Bojem Klayot Balev y Momdok Karawui la persona está sabiendo cada pensamiento mínimo y básico de la persona y él se fija sus interiores y su corazón a ver si está sirviendo como tiene que ser ya que significa no está viendo si lo sirve o no lo sirve Allem no es que está viendo si estudias o no estudias eso seguro sino como estudias no está viendo si recibes su sufrimiento o no recibes su sufrimiento la pregunta es como recibes su sufrimiento cuando está escrito hay cosas en la vida que uno tiene que pasar la pregunta es como las pasas Allem te está dando una cosa que seguro que es buena la pregunta es si vos aprovechás eso que es bueno y sabés que Allem es un rey bueno o te quejas Allem no se queja no gana nada ninguno de los dos gana nada sufrimiento no no te cambia no te mejoro pero cuando uno agradece Allem está feliz que acá está Allem más que antes seguro que algo buenísimo está pasando y él se vuelve a poner alegre es alegre a todo como está escrito los que están alegres cuando tienen sufrimientos Sobre ellos dice la Torah veo que aquellos que aman a Allem serán como cuando sale el sol con toda su fuerza cuando venga Moshiaja aquellos que disfrutaron sufrimientos agradecieron a Allem serán tendrán la fuerza que se tiene el sol cuando sale a la mañana ¿por qué dice eso? ¿por qué dice eso? ¿por qué dice eso? a Allem que cualquier cosa de este mundo las cosas de este mundo no son su preocupación si fuera su preocupación esta no le sería idea de nada de consuelo pero como a él le preocupa estar cerca de Allem y los sufrimientos de estar cerca de Allem por lo tanto eso es lo que yo estoy buscando es como cuando estaba un jazil en el exilio y veía que estaban todos tristes entonces una vez empezó a hablar con ellos y les dijeron ¿cómo estás? vos que sos el jazil siempre estás contento aunque estás cortando troncos y golpeando piedras todo el día y ese fue un esfuerzo entonces el jazil les dijo bueno mirá ¿vos qué es lo que hacías antes de venir acá? dice yo era un médico respetado y ahora y ahora estoy acá picando piedras ¿y vos qué eras? yo era un cocinero famoso y ahora estoy acá cortando troncos y les decía bueno eso es lo que pasa ustedes hacían algo ya no lo pueden hacer yo antes lo que hacía era servir a Allem y ahora lo que hago es seguir si vengo a Allem estoy haciendo lo mismo entonces no tengo por qué estar triste si la persona está alegre por estar cerca de Allem entonces eso demuestra que la persona para él es más importante la cercanía a Allem que todas las cosas de este mundo material entonces en el momento de sufrimiento él puede demostrar esas cosas cuando está contento no se sabe por qué está contento cuando le pasan cosas buenas nunca sabe por qué está contento cuando le pasan cosas difíciles si él está triste ya sabés que es lo que lo pone contento ya sabés en dónde está metido él que está metido en el mundo material pero si cuando está triste cuando le pasan cosas difíciles igual está contento ahí podés saber si eso es un jacín porque está contento igual porque es lo que le importa estar cerca de Allem no la vida material la vida material hacen ayuda es lo que les importa estar cerca de Allem por lo tanto aquello que es lo que les importa es estar cerca de Allem entonces cuando les pasan cosas difíciles están contentos igual y están más contentos todavía incluso que dice como está escrito como dice la vida Melech es mejor para mí tu bondad Allem que la vida es lo mismo que dicen estas personas estas personas dicen es mejor para mí estar cerca de Allem que la vida material me pasan cosas difíciles en la vida material es cierto pero para mí más importante estar cerca de Allem estoy cerca de Allem y Allem está mucho más cerca y mucho más revelado en los mundos ocultos que en los mundos revelados cuando te está pasando algo difícil viene de los mundos ocultos o sea que Allem está mucho más cerca de vos y Allem está escrito Allá está su fuerza Allá en los mundos ocultos y Allem posa en la oscuridad específicamente por eso él es meritorio de que el sol se le revele a él como si fuera la luz infinita de Allem se le revele a él cuando venga Magia ¿por qué? porque él cuando Allem estaba haciendo sombra en los mundos ocultos Allem estaba ocultando la luz él sabía que en realidad en esta ocultación está la revelación más grande de todas en realidad justamente que esto es difícil significa que Allem está más conmigo pero cuando ellos estaban en la sombra ellos veían el sol por tanto cuando venga Magia que el sol se les va a revelar así como es sin ocultación alguna porque esos rompieron la ocultación aunque sea que Allem se ocultaba de ellos esos sabían que al ser que Allem se oculta de mí están más cerca en realidad la ocultación es la revelación más grande en verdad por eso cuando venga Magia Jesús van a tener la revelación del sol la revelación de la luz de Allem infinita directamente ellos en pagos de eso en pagos de eso como dice que es que se va a salir el sol de su cajita la cual está tapada en este mundo significa el nombre de Allem oculto en el nombre de Allem está oculto en Yem Elokim Yem Elokim que es el mundo se va a desaparecer y Yem Abaye que es el sol se va a revelar para aquellos que estaban contentos con los sufrimientos que les damos que al ayer allá en Holgo cuando venga Magia se va a salir de su vestimenta de su ocultación cuando venga Magia se va a revelar el mundo oculto vamos a estar unidos con Allem Mamash y a quien le va a iluminar a Yem mismo que está en el mundo oculto como los ángeles y como las almas más grandes captan a Yem todo Yehudí pero en especial y más rápidamente Kola Hocimbo de aquellos que quieren estar cerca de Allem en este mundo Umistofefim Betzilo y les gusta estar bajo su sombra Tzela Khojma que es la sombra de Khojma yo imagino Tzela que es específicamente sombra es ocultación les gusta la sombra que Allem les da significa les gustan los sufrimientos que Allem les da Belora aunque sea que no son luz pero cuando venga Magia esto mismo se va a convertir en la luz más grande de todas Betobar y Red Vedal es una revelación revelada y es suficiente con esto entender la explicación de cómo estar alegre con cosas difíciles lo hemos logrado en el próximo siglo vamos a explicar cómo hacer desaparecer las preocupaciones de cosas espirituales